17.32, luego de varios días, acaba de concluir la gira de Sergio Massa por los Estados Unidos con esta última reunión que tuvo, satisfactoria, con la titular del Fondo Monetario Internacional con Cristalina Giorgieva. Ase instante comentamos lo que publicó el Fondo Monetario Internacional respecto a esta reunión. Ahora estamos en comunicación con el embajador argentino en los Estados Unidos, con Jorge Arguello. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto de oírlos y de estar en su programa. Lo mismo, gracias por atendernos. Jorge, arranquemos por esto último, por el día de hoy. Además de la reunión con Cristalina Giorgieva, el Ministro de Economía tenía una reunión con David Lipton, pero en esa reunión también apareció la secretaria del departamento, Janet Yellen, que no estaba previsto que pasara por allí. A ver, estaba... Era una posibilidad no anunciada porque, bueno, no estaba confirmada la presencia de la secretaria. Yo creo que la presencia de Yellen en la reunión, acompañada por David Lipton, por Andy Haukol y por Michael Kaplan, que son... Esas son las cuatro principales personas de funcionarios del departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a la región y a nuestro país en particular. Creo que esas presencias ponen en evidencia un gesto, una voluntad, una disposición. Ahí el Ministro Massa ha desarrollado una muy intensa agenda durante esta última semana que ha supuesto visitas al departamento del Estado, al Departamento del Tesoro, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al BID. Hemos tenido en la Embajada decenas de reuniones con los responsables de las principales compañías estadounidenses que invierten en la Argentina. Yo te diría... Les diría, la voz de la Argentina se ha hecho escuchar con claridad. Hemos emitido una señal positiva. El Ministro Massa, al igual que sus predecesores, en su momento Martín Guzmán, luego Silvina Batakis, ha manifestado con toda claridad la voluntad del gobierno argentino, la decisión del gobierno argentino, la decisión del Presidente de la República de cumplir con los términos del acuerdo que nuestro país logró con el Fondo Monetario Internacional al comienzo de año. Esa es una señal que en realidad nuestros interlocutores esperaban escuchar. Así que el balance que tengo de estos intensos días es muy positivo. Ha concluido la visita del Ministro Massa. En un par de horas ya va a estar embarcándose para volar de regreso a Buenos Aires. Jorge, Esteban Rafael es hoy. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Esteban, buenas tardes. Gusto de oírlo. Usted recién decía, valoraba el gesto de la Secretaría del Tesoro, de Janet Yellen, y de su equipo, de haber tenido esta reunión con Sergio Massa y el resto de los funcionarios del gobierno argentino. Este gesto, esta voluntad, ¿en qué se va a materializar? ¿De qué manera los Estados Unidos va a apoyar a la Argentina? Bueno, a ver. Nosotros tenemos una negociación en curso, o en proceso de ejecución, digamos, un acuerdo en proceso de ejecución con el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional tiene un board, tiene una junta directiva que está integrada por distintos países, todos importantes, pero el más importante de todos es este. Estados Unidos. Son los Estados Unidos. No solamente por el volumen que Estados Unidos tiene, sino por la alícuota que expresa por el peso propio que tiene dentro del sistema de toma de decisiones del fondo. De manera tal que un buen entendimiento con el Departamento del Tesoro del gobierno norteamericano supone un buen rumbo, digamos, para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido creo que estamos bien, como le decía, bien orientados. Nosotros el acuerdo que la Argentina logró con el Fondo Monetario a principios de años, a principios de años contó con el respaldo y con el aval de la administración del presidente Biden y, obviamente, de Janet Yellen. Así que nosotros ahora estamos en el proceso que se conoce como de las revisiones trimestrales. La Argentina ya aprobó la primera revisión del fondo. A fines de septiembre el board del fondo se va a reunir para tratar la segunda revisión del fondo. Y sobre fines de año, terminando el mes de diciembre, va a tener lugar la tercera revisión del fondo. Estas revisiones son importantes porque suponen desembolsos en función de lo pactado oportunamente a la hora de llegar al acuerdo. Y, bueno, las cosas se van desenvolviendo en esa dirección, digamos. Y esto es bueno para los argentinos. Ahora, en ese sentido, en la reunión que acaba de terminar con Cristianina Georgieva, según la comunicación del FMI, se ratificaron todas las metas de este acuerdo entre la Argentina y el FMI, el 2,5% de déficit primario, la acumulación de reservas y demás. Lo cual supone que la Argentina tiene que hacer un esfuerzo bastante importante para cumplir con esas metas. Según lo que usted acaba de decir de la reunión con Estados Unidos, ¿puede inferirse que puede haber algún tipo de tolerancia si es que la Argentina no logra cumplir con estas metas? No, 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 yo no inferiría eso. Yo diría que, al contrario, lo que el ministro Massa ha hecho ha sido ratificar la decisión del gobierno de cumplir con las metas. Usted fíjese que hay una constante. A mí me ha tocado acompañar a los últimos tres ministros de Economía en su diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Lo hice con Guzmán, lo hice con Batakis, lo hice con Massa. Y la verdad que tengo que decirle que en los tres casos y en cada oportunidad que correspondió, los tres ministros ratificaron la decisión de cumplir con los términos del acuerdo y puntualmente hicieron referencia a la meta del déficit del 2,5% oportunamente pactada, ratificando que la Argentina va a cumplir con ese objetivo. Por lo tanto, yo hoy, mi respuesta a su pregunta es, no, la Argentina se prepara para cumplir lo acordado oportunamente con los fondos monetarios. Estamos hablando con el embajador en los Estados Unidos, el embajador de Argentina en los Estados Unidos, Jorge Arguello. Jorge, con respecto a algo que a Massa le interesa particularmente, a la Argentina también, que es este tema del intercambio de información fiscal con los Estados Unidos, ¿en qué situación se encuentra eso? Bueno, esto es un tema muy interesante. Esto arranca en el año 2016, en diciembre del 2016 exactamente, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos, la FIP, logra un acuerdo con el Departamento del Tesoro sobre materia tributaria. En particular lo hace tomando como sujeto a una oficina que es la IRS, así es la sigla en español, que es el Internal Revenue Service, que vendría a ser la contraparte de la FIP en los Estados Unidos. ¿Cuál fue el objeto de aquel acuerdo? Bueno, el intercambio de información relevante para la aplicación de las leyes nacionales, de las leyes de los Estados Unidos cuando corresponde, y de la Argentina cuando corresponda. Esto es importante y este acuerdo está en marcha. Lo que pasa es que supone que los países pueden pedir información, por ejemplo, si Juan Pérez tiene una cuenta corriente en un banco americano, o si ha comprado una propiedad en los Estados Unidos, esa información es solicitada a los efectos de comprobar si estamos en presencia de una persona que va de pago de impuestos en su país de origen o no. No, el acuerdo del año 2016, y esto es interesante, en su artículo sexto, establece la posibilidad del intercambio automático de información, sobre todos los impuestos administrados por la FIP. Y esto es importante porque entonces ya no estaríamos en presencia del sistema que requiere impulso de parte, de modo particular, o sea, por cada caso tener que hacer un expediente y un trámite, sino que la automaticidad supone el resultado de la confrontación de padrones. Eso es lo que la Argentina está solicitando, y bueno, sobre eso estamos trabajando, procurando llegar a un buen acuerdo. Nos inspiramos mucho en el acuerdo que tiene Colombia con Estados Unidos, en donde el objeto de ese acuerdo pasa por la lucha contra la ilusión y la evasión fiscal. Ahí se persigue, sobre todo, los bienes que surgen del lavado de productos de narcotráfico. Ese sistema está funcionando bien, y nosotros aspiramos a tener algo parecido. Como ustedes saben, yo además de tener en mi cargo la relación bilateral con los Estados Unidos, soy el ser para el presidente argentino del G20. Y quiero comentarles que en el G20 nosotros venimos trabajando, y venimos pronunciándonos. Cuando digo nosotros, digo los 20 serpas, es decir, los 20 representantes de los 20 jefes de Estado que conforman el grupo. Venimos expresándonos y sacando declaraciones orientadas a la necesidad de contar con un estándar internacional para el intercambio automático de información sobre cuentas bancarias. Así que bueno, vamos a seguir trabajando con esto. No hemos llegado a un acuerdo, no está destrabada esta situación, pero ha estado puesta sobre la mesa en todas las reuniones que tuvimos con el ministro Macha. Embajador, uno supone que en el caso del acuerdo bilateral Estados Unidos-Colombia, Estados Unidos tiene un interés muy particular en ese intercambio de información, que es eventualmente las cuentas bancarias y los movimientos de gente asociada al narcotráfico. En el caso de Argentina, ¿cuál sería la motivación para que Estados Unidos se preste a firmar ese acuerdo que parecería más beneficioso a priori para la Argentina que para el propio Estados Unidos? A ver, yo no me imagino que Estados Unidos quiera aparecer como refugio de evasores de impuestos de otros países. Pongámoslo así. No veo otro tipo de beneficio inmediato, pero bueno, yo le diría que todo el sistema global está orientado a restringir el campo de acción de la evasión de impuestos en todo el mundo. Yo trabajo en el ámbito del G20 desde hace muchos años, desde distintas posiciones. Ahora soy el serpa de la Argentina. Y le puedo decir que la inclusión de esta temática dentro de las declaraciones del G20 es relativamente nueva, pero está marcando una tendencia. Una tendencia al mayor control, una tendencia a luchar contra el lavado de dinero, el lavado de activos, una tendencia a automatizar el intercambio de información. Así que, en ese sentido, hemos dado todas las señales necesarias aquí y bueno, esperamos tener resultados pronto. Es Jorge Arguello, es el embajador argentino en los Estados Unidos. Jorge, gracias por la entrevista. No, yo les agradezco a ustedes. Un saludo. Buenas tardes. Chau, chau. Chau.